¡Hombre, niño del ukelele! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a enseñar una cosa que me hizo mucha gracia el otro día. Me ha comprado un mueble del Ikea. El mueble es el blanco. Vea este mueble. ¿Vale? Mueble divino. El mueble lo monté yo. Es magnífico. El mueble de abajo en la tele, con sus cajones, sus cosas, sus huecos. Es perfecto. Pero después me puse a mirar bien el libro de instrucciones, que ya la puse el otro día por Instagram en la Story, que si no me seguís de Instagram, me seguís porque ahí pongo un montón de cosas más aparte de los vídeos. Y subí un montón de stories de cosas que iba viendo en el libro de instrucciones. Muy graciosa. Y digo, esto lo tengo yo que grabar para que lo vea la gente también que no tenga el Instagram o que no me vea por Instagram. El mueble... El mueble es este. Este es el libro del mueble. Este es el mueble. Es Britney. Britney Spee. ¿Te acordáis de Britney Spee? Pues es un mueble. Pues bien, aquí encima de la mesa tengo los elementos que vamos a emplear en el programa de hoy. Esto es una fantasía. Esto es magnífico. Vamos a empezar por aquí. Me dice... Lo primero que sale en el libro de instrucciones, ¿vale? Tenemos aquí un gachó que te pone que tiene que utilizar los destornilladores, el martillo y el lápiz para que tú te vayas buscando tus herramientas. Lo primero que te dice es que no lo montes solo. Que te busques a un nota con un lápiz en la oreja y lo montes. O no, ¿y qué? Lo he montado yo solo. Lo he montado yo solo. Pero que... Es muy cansado, ¿eh? Yo llevo tres días con agujetas. Tres días con agujetas de montar muebles. El siguiente consejo... Va aquí un hombre triste, tafiturno, con el mueble roto. Y te dice... Este que está feliz. Que lo monte todo sobre una alfombra. Vamos a ver, Ikea. Ustedes sois sueco. Allí en Suecolandia hace frío todo el año, ¿vale? ¿Cómo me voy a poner yo? Que soy de Sevilla, que estamos acabando el verano. Que aquí hace 50 grados a la sombra. Que estamos en septiembre, que ahora viene el veranillo del membrillo que hace más calor todavía que en agosto. ¿Cómo me voy a poner yo en una alfombra montando muebles, chiquillo? Me van a entrar los siete calores. Se me van a cocer a mí ahí los huevos en la alfombra montando muebles. Bueno, seguimos. Aquí vemos al torpe de turno. El torpe de turno es uno que no sabe montar, que no sabe leer las instrucciones, ¿vale? Está el chaval ahí mirando el libro ahí. ¿Qué esto qué es? No entiendo, no entiendo. Y este hombre tiene la suerte de tener un teléfono conectado directamente a la tienda del IKEA. Conectado, mira. Tú lo ves. Y este tío tiene que ser importante porque tiene el teléfono conectado con un cable directamente a la tienda. Será importante, pero es gilipollas porque si tiene la tienda al lado, ve a la tienda, va a llamar por teléfono. Y en la puerta de la tienda se pone a llamar a la tienda. Acércate y preguntarle ahí a los suecos. Todo esto son tonterías que yo he ido viendo ahí por sacarle un poquito de gracia. Pero es que a mí hay una cosa que me enerva. Nada más que tú hables las instrucciones, te salen unas advertencias en un montón de idiomas. Todo esto son advertencias en un montón de idiomas. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira qué idioma. Mira. Aquí hay más idiomas de los que existen. Y IKEA se inventa idiomas para poner advertencias. Me voy a la parte del español y me dice. Advertencias. Pueden producirse lesiones graves o fatales si vuelca un mueble. Para evitar que vuelque, debe fijarse permanentemente a la pared con los dispositivos de fijación a la pared que se incluyen. Y justamente a continuación pone. No se incluyen los dispositivos de fijación. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver, IKEA, vamos a ver. Si tú me has dicho ahora mismo los dispositivos de fijación que se incluyen, ¿cómo me puede...? Automáticamente se puede poner. No se incluyen los dispositivos de fijación. Y sigue. Usa herraje adecuado para el material de las paredes de tu casa. No es que... Para saber cuáles son los herrajes adecuados, pide consejos en tu ferretería habitual. ¿Quién tiene una ferretería habitual? El de bricomanía y poca gente más, vamos. ¿Quién tiene una ferretería habitual? Yo tengo a lo mejor un bath habitual que yo voy a comer. O tengo una gasolinera, que es una cosa que hago a diario, pero una ferretería habitual, como el que va... Paco, ¿qué pasa? Buenas tardes. Otra vez, todos los días ven aquí, ¿eh? Todos los días compré tornillos. No, hombre, no. Otra cosa que pone aquí que me hace mucha gracia. Guarda esta información para consultarla en el futuro. Entonces, la ha escrito Rapel. Esto parece un horóscopo. Y ahora he investigado un poco más. Y me he metido también en la página web de IKEA. Y he dicho, esto seguro que no acaba aquí. Seguro que hay más cositas. Aquí tenemos el mueble Britney. ¿Vale? Esta es la foto que viene en la web del IKEA del mueble que yo me compraba, ¿vale? Maravilloso. Los tres huequecitos para poner unos libros, para poner no sé qué. La Xbox, porque esto que está aquí es la Xbox. Ahí vemos también la tele negra, el mando negro. Ahora en esta foto más cercana se ve la Xbox. Pero ahora la siguiente foto, que es esta... A mí es que no me cuadra. A mí no me cuadran las cosas. En la foto anterior tenemos la tele negra, el mando negro. Y de pronto hace así... ¡Pum! Y el mando es blanco ahora. La han cambiado el mando solo. Pero hay una cosa que es que... Mira que les doy vuelta, pero yo no les veo explicaciones. Esta foto la ponen para tú ver que tiene huequesito por atrás para meter los cables. Y abajo del top hay como una regleta con tres enchufes puestos. ¡Magnífico! Pero ahora te ponen a hacer cuenta y dices tú... Este cable que viene de allí de lejos es de la Xbox que está por aquel lado. Un cable que sale de arriba de la tele. ¿Y el otro cable de qué? ¿De qué el otro cable? ¿De un libro? ¿Un libro con cable? Porque dice, pues uno de los cables puede ser un HDMI o algo que va para la Xbox. Pero no es que hay en las regletas, está los tres enchufados. No me cuadra los cables. Tres, cuatro cables y uno es neutro. Y dos son tierra. Tenemos tres y dos, cuatro, dos y dos, cinco. Y una que me llevo seis. Otra cosa que me ha hecho mucha gracia, porque yo ya me he metido a verlo todo. Las opiniones del mueble, ¿vale? Y he encontrado una opinión que es que me ha encantado, ¿no? Que la pongo aquí. Nuestra amiga Aisha Lucini, que tiene nombre de banco, Aisha. Voy a sacar dinero a la Aisha. Pone ella como título de su opinión. Elegancia. Vale, bien. Mueble elegante, vale. Y ahora pone ella, escrito por ella. Un mueble muy divertido de montar. Lo puedo entender si te gusta la carpintería, montar cosas, lo puedo entender. Un mueble divertido de montar, que una vez completado, destaca por su elegancia y su funcionalidad. Estoy de acuerdo, Aisha. Y ahora dice, cumple todas las expectativas que tenía. Es uno de esos muebles que te hace feliz mirarlo. Gente sencilla. Gente que es feliz mirando muebles. Nuestra amiga Aisha es capaz de estar soltera. No tener irnos, no tener familia. Está en el paro. Está a punto de perderlo todo. Pero ella se sienta todos los días, mira su mueble y ella es feliz. Bueno, pues hasta aquí esta fantasía de aventura de los muebles del Ikea. Y comparte el vídeo y ponerme por los comentarios si tenéis también anécdotas con muebles del Ikea. O historias que os hayan pasado con cosas del Ikea montando muebles o cuando vais allí a comprarlo. O lo que sea. Me lo ponéis por aquí abajo. Bueno, venga. Bueno, material, eh. Es bueno, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!